La calle tercera del barrio Bellavista en el municipio de Villa del Rosario fue escenario de un sorpresivo operativo de la policía. El llamado de un adolescente de 16 años que denunciaba presuntos hechos de explotación sexual fue lo que alertó a las autoridades policiales quienes atendiendo la situación pudieron establecer que en este negocio comercial ejercían labores de modelo webcam en donde utilizarían a la menor de edad. Frente a este caso las autoridades detuvieron a tres personas. De acuerdo a la información preliminar de las autoridades, dos mujeres y un hombre se encontraban realizando actividades de erotismo sexual en este local comercial que tiene como fachada un spa donde le hallaron juguetes sexuales, antifaces, múltiples celulares, entre otros elementos para grabar contenido erótico. Hay que resaltar eso, cuando hay menores de edad y ejerciendo esta clase de actividades sexuales no podemos permitir. La protección de los niños es prioridad, prioridad en este momento dentro de la legislación y es lo que estamos haciendo cumplir. El estudio clandestino sorprendió a los vecinos del sector quienes no tenían ni la más remota idea de lo que sucedía de puertas hacia adentro. No, no sabía. Sé que eso es un spa y ahorita como todo es plata, todo es dinero, ese es el problema. Pero no, ojalá, yo es que salga Sandra porque está como si no es mala. Ella se ha enseñado una mujer muy buena, ella china es trabajadora, y a mí me va a pesar con ella. No, mami, pues mal hecho. O sea, no estoy de acuerdo, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre? Estaba viendo otras maneras de ayudarles, ¿verdad? ¿Cómo van a hacer eso con los niños? No, no estoy de acuerdo. Y es que detrás del rentable negocio de modelos webcam se esconde la ilegalidad con el uso de menores para esta actividad sexual. Bueno, siempre material, material y evidencias que con ellos vamos a llevar a los estrados judiciales para encauzarle la responsabilidad a los que están originando esta clase de hechos. Tres adolescentes que fueron sorprendidos realizando estos actos sexuales en un estudio clandestino en el barrio aeropuerto y ahora la captura de tres personas en Villa del Rosario tienen en alerta a las autoridades quienes seguirán identificando esta práctica erótica en el que los perjudicados resultan siendo los adolescentes.